El pasado viernes, en el barrio Obrero de San Andrés de Tumaco, se presentaron dos asesinatos al interior de una vivienda. Según el comandante del Departamento de Policía Nariño, Coronel Edwin Rojas, dijo que una de las personas ultimadas había salido recientemente de prisión y que al parecer estos hechos se dan entre grupos al margen de la ley. Bueno, una de estas personas había salido hace un poco más de ocho días de la cárcel de Buccelli, hasta donde sabemos este crimen habría obedecido a una retaliación, una posible retaliación, donde dos personas se habrían movilizado en una motocicleta y habían llegado hasta la residencia de este sujeto disparando en repetidas ocasiones y causando también la muerte de una persona que se encontraba allí. Hasta el momento los investigadores están tratando de recaudar material probatorio, elementos, materiales de prueba que nos permitan establecer cuáles serían los móviles, asimismo las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que había ocurrido este hecho. Bueno, allí se viene con el ejército, especialmente la fuerza de tarea Hércules y con la Armada Nacional realizando el despliegue de la estrategia que se denomina Tumaco Seguro. Allí se viene haciendo presencia, especialmente por los corredores viales, pero igualmente también se está tratando de realizar presencia en algunas zonas donde se ha advertido la presencia de estos grupos armados organizados residuales. Bueno, la Policía Nacional hace parte del Comité Departamental de Gestión del Riesgo, igualmente lo hacen en cada uno de los municipios. Ante estas eventualidades, pues siempre ha sido la primera respuesta junto a los organismos de socorro y allí pues hemos venido articulando nuestras capacidades con el fin de mitigar el impacto de esta ola invernal que se está presentando. Creo que una de las muestras de esto fue toda la articulación institucional que se llevó a cabo en el municipio de San Pablo cuando ocurrió pues esta avalancha, pero igualmente lo ha sido el caso que pasó recientemente en el municipio de Berruecos donde lamentablemente pues fallecieron tres personas, acá usaron a luz de tierra y allí pues hemos estado todos en cabeza pues de la gobernación del departamento. Bueno, se han hecho unos consejos de seguridad, especialmente por situaciones que se han presentado en el municipio del Charco o La Guerrera, donde pues los alcaldes han solicitado un consejo de seguridad ampliado. Allí pues hemos estado las diferentes autoridades analizando la situación que se está viendo, especialmente en el área rural, en algunas veredas que ya se tienen referenciadas y pues tanto el ejército como la armada se encuentran realizando actividades allí con el fin de evitar de que estos actores armados, organizados y legales realicen pues estas actividades delincuenciales en la zona. El oficial ratificó que en los últimos meses se ha presentado una disminución notoria en cuanto a delitos de primer impacto como es el homicidio y el secuestro en el casco urbano de Tumaco y que siguen trabajando arduamente para tratar de llevar ese mismo impacto en la zona rural tanto de Tumaco como de la costa pacífica Nari... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!